Premios Guachupé de Ola Encuentro Internacional de Expresión Negra 2020 Con estos premios reconocemos a personas naturales y jurídicas en las siguientes categorías Solidaridad Interétnica Liderazgo Afro-Colombiano Reconocimiento a la música de marimba Aportes a la música Cine Artes Tradicionales Periodismo Alternativo Emprendimiento Colombiano Inclusión Negra Y Aportes a la Educación Apoyan Ministerio de Cultura Alcaldía Mayor de Bogotá Fundación Cultural Colombianega